Llegan en la calle, son cuatro y se bajan tres Marihuana y mucho alcohol, todas viven sin estrés Han hecho ya de todo y no pasan de 23 Y ninguna tiene novio en esos del amor no creen Y saben pasarla bien, gastan billetes de cien Que buscan yo no sé, pero todas se ven bien Si compa el coseno les importa si las ven Te lo dejan saber, en eso del amor no creen 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 Ellas salen a bailar, pero en verde a beber No quieren novio, quieren emborracharse y coger La más tranquila es la menos que se deja joder La primera que dijo esta noche que vamos a hacer Y saben pasarla bien Gucci, Versace y Chanel Sorry fucking culo, todo el mundo se vira a ver Llegaron a las tres y fumaron hook a las tres Bebiendo spray sucia con cali, cushi y percocer En eso del amor no creen Lo que quieren que les den Gastar un par de cien sin que nadie se los den Se pasan el weekend en la calle hasta las cien Haciendo y deshaciendo en donde quiera que las ven En eso del amor no creen Tiene todo lo que desea, ella siempre a su merced Se da buena vida, lujos, brillos y placer Gafas que un chico bebe vino en su BMX6 Su vida se basa en casino, playa y hotel Fin de semana en palomino, pa' bronce y pa' beber Loca con la vaina, no juega para perder Martino anda con la cuarta y dijo que le va a meter Frechie saca el limoncillo, yo tengo la percocer Aquí ya se ve bien, sabemos verlo también Como tiene que ser, encima de mi la quiero ver Llegan en la calle, son cuatro y se bajan tres Marihuana y mucho alcohol, todas viven sin estrés Han hecho ya de todo y no pasan de 23 Y ninguna tiene novio en esos del amor no creen Y saben pasarla bien, gastan billetes de cien Que buscan yo no sé, pero todas se ven bien En ese y con percos se nos les importa si las ven Te lo dejan saber en eso del amor no creen 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 ¡Suscríbete al canal!